Vamos a preparar un marinado de esta carne, voy a hacer una fritata, pero puede ser cualquier otra cosa. Y aquí están todos los ingredientes, esta la carne, esta el paprika, este es húngaro, puede ser cualquier, puede ser pimienta y morón. Aquí tengo los molinillos de pimienta, y aquí tengo el atún, que es lo más imprescindible para hacer este marinado, porque básicamente va a servir como soporte. Bueno, ahora vamos a echar un poco de vino, así va como base, y después del vino le voy a echar la pimienta, que ya está molido para aquí. Otro voy a echar, parece que hay una poquita pimienta. Así que, ahora voy a echarle, este vino borrón, lo podía echar directamente la bolsa, pero, como tengo aquí este bonito paleta, pues, voy a echar la paleta, nada más que lo he hecho porque no lo he hecho. Pero bueno, si tengo el todo ahí un poquito. Vamos a ir un poquito por aquí, y otro poquito por aquí, y otro poquito más. Y ahora vamos a rallar un poquito de moscada, pero es un saborcillo muy bueno. Aquí está mucho en albóndiga, pero bueno, está bastante bien para la carne picada. Y ahí va todo. Vamos a mezclar un poco de moscada, así que tampoco va a arrasarse. Vamos a pegar los menillos, para que se mezcle un poquito bien. La verdad es que lo desmarinado está bien porque le saca bastante sabor a la carne. Y además también hace parte de la cocción, porque al tener algún componente ácido, pues sea de vino, o sea de zumo de limón, o de vinagre, y también del propio aceite, pues también contribuye a cocinar un poco la carne antes de, bueno, pues efectivamente freírla o hacerla todo lo que sea. Bueno, ya tenemos el marinado. Y ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta bolsa de bocadillo para meter la carne. Ahí está, mano. Un poquito de casco porro, con cuidadico. No se te esturree. En este caso es medio kilo de carne y el marinado. Y ahora, una vez que está hecho esto, el bocadillo, voy echando la marina encima. Eh, lo que tienes a bolsa bocadillo es que te permite fácilmente mezclar la carne y el marinado. Así, de esta forma. Lo cual se queda bastante bien mezclado, por la carne y capilla del marinado. Bueno, ahí se mezcla la carne entesía. Aquí se mezcla la ropa de bocadillo. Y luego esto, lo colocan en un plato, ahí bien planito. Y en dos o tres horas, las perellas, las perellas, las perellas, las perellas, las perellas, las perellas, las perellas. ¿Para freír o para cocinar? Sí.